Me imagino que es como cuando el pan lo pones en un bolado caliente para que no se duvaje. Para esto está de nuevo. Para eso, es poner que hacer. Cada boladita de estas, cada boladita de estas, es una bajada, así la llamamos. Lleva 24 hilos, hay 24 fondos ahí. El comiendo desde arriba, hacia terminar abajo, una bajada. Entonces, esta tela, de punta a punta, tiene 70. Él tiene que bajar 70 veces, desde allá, abajo. Cuando ya haga las 70 veces, él la baja. La baja y sale un tomate. Y a ese tomate, lo ponemos en un trapo, lo traigo para acá. Para comenzar a... Entonces, esta cosa aquí tiene dos hoyos. Este se le cubre. Tiene un hoyo aquí y tiene otro... Es como un pillocito ese, ¿verdad? Sí, esto es para que toque tiempo, para que aquí no pase. Allá tiene un hoyo. Sí, allá lo... Y aquí es otro. Como dos. Estas cabecitas, aquí se pone uno en este lado. Y allá le pone otro. Claro. Cuatro. Allá, yo soy el que más hago la tela. Allá me siento yo y la estoy templando. Esto es dándole vuelta. Y esto es aquí, haciéndole la cabecita. Eso va enrollado después, aquí. Sí. El enrollado después, aquí. Para después, para poder sacarla. Sí. Después, ya viene la producción. Ah, ok. Eso es, aquí. Conexión y en segundo plano. Te regalamos una prueba de... ¿Con los maquinitas lo que echas aquí? Sí. Esto es lo de los perniceros. No, 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 no. ¿Está bien? Ya lo desmata nosotros, ¿lo hacemos? Sí. Sí. ¿Y afinar y todo? Sí, afinar y todo. Sí, afinar y todo. Sí, al llegar, el rey de abajo, el pecho. Cuando yo vaya a esa cunya me os digo de la pena. Cuando yo vaya a esa cunya me os digo de la pena. Porque tiene esa gordura. La cunya va a duele la pena. No lo pienso que la calidad de la vida es la calidad de la vida. Yo lo congelo de calidad. Trabaja ellos. Por favor, yo lo juro y lo seguimos. Es necesario, por las halocyes, ¡Gracias! 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 ¿Cómo no? Después de la maca tengo que darle más el golpe y tengo que arreglar aquí abajo ¿Ya la tienen destinada solo para hacer eso? Sí, ellos me han puesto para eso No tienen dejo ¡Ah, qué bien! ¡Gracias!